La cantidad de plata que chorearon, hablando de los pobres, hablando de los enfermos, de los discapacitados, de las personas que menos tienen, esta es la parte, digamos, mala de la historia, vas a ver un nuevo negocio con la salud de fondo. Nuevo negocio con la salud de fondo. ¿Cómo te mienten algunos que gobiernan la Argentina? ¿Cómo te mienten en la provincia de Buenos Aires? No te quiero anticipar más nada, pero las imágenes son elocuentes. Después podrán tuitear, podrán subirse su videíto a Instagram, podrán decir que es una operación, podrán decir lo que quieras, podrán explicar lo inexplicable, lo dudo. En una dependencia del Estado, esto me mostró en los papeles ayer, no lo podía creer, en una dependencia del Estado que manejaba directamente el señor Alberto Fernández, que había colocado personas de su estrecha confianza manejar ese organismo, había catering para lo que se te ocurriese. Era algo referente a la salud. Y metían catering cada dos por tres. Lo pasamos a planta permanente a Martín Fernández Cruz. Fiesta, catering, joda. Invitamos a músicos también. ¿A quién? Y a ver, ¿a quién podemos invitar? Ignacio Copani. Dale, vamos, venga Copani. No estoy inventando nombres, está el contrato. Copani lo invitaban seguido. Evento, día de las infancias, vamos a hacer fiesta, día del niño, ahí a festejar. Regalos institucionales, recitales a lo loco, servicios gastronómicos para los guardavidas, libros de lo que se te ocurra, congreso de directores. O sea, como tenían una dependencia en cada provincia de la Argentina a las autoridades actuales de este lugar, que tiene que ver con la salud, hoy al funcionario actual lo putean. Dicen, che, ¿no vas a hacer un congreso este año? Pero perdón, les dijo este funcionario. ¿Ustedes quieren hablar de salud o quieren hablar de turismo? Porque ustedes inventaban congresos cada seis meses. ¿Congreso de qué? ¿No podemos hacer un Zoom? ¿No lo podemos resolver un Zoom? La cantidad de plata que chorearon, hablando de los pobres, hablando de los enfermos, de los discapacitados, de las personas que menos tienen, de las minorías, de las mayorías, de los que están en el medio, los del centro, los del costado, los de abajo y los de arriba, de todos lados, hicieron negocio con todo lo que se te ocurra. ¿Están haciendo una auditoría en este gobierno ahora, en una dependencia? Pero va a ser un verdadero escándalo. Lo que sí te adelanto, la imagen de la desidia, del abandono, de cómo en nombre de la salud pública. En nombre de la salud pública hicieron un negocio. Bueno, Axel, mirá la cornisa al domingo. La suya adelantó un tremendo informe que se acerca para el domingo en el que se sigue recaudando información sobre todo lo que se hizo y se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, en el nombre de la salud pública. Desde fiestas hasta regalos, conciertos con cantantes conocidos y caros. Chorearon en nombre de los pobres, de los enfermos, discapacitados, de los que menos tienen, de las minorías, mayorías, de todos lados. Hicieron negocio con todo lo que se te ocurra y adelantó la auditoría que se está haciendo desde el gobierno para exponer todo esto.